Hola y bienvenidos fans de NBA Games, hoy y hoy estamos aquí en The Last Spell, el último hechizo para iniciar esta aventura que literalmente lo he visto en Steam y me ha parecido tan maldito metal, tan hardcore, tan guapo que me lo he comprado, fíjate tú Así que, The Last Spell ¡Wow! Empieza duro ¿De qué va? Le voy a agreglar un poco el volumen ¿De qué va The Last Spell? The Last Spell es un juego roguelike, táctico por turnos, tower defense ¿Vale? Todo mezclado y todo a lo que salga Así que vamos a ver La guerra Durante siglos el mundo se vio envuelto en un ciclo interminable de conflictos y caos Los elfos mataban a los enanos, los enanos mataban a los humanos, los orcos mataban a quien encontraban El vulgo sufría el embate de la miseria más absoluta, pobreza, hambruna, plagas Recluido en su torre y dedicado a investigar los secretos de la magia El archimago Y... ¿Es un aracheso? Y heroínmo Teller Hizo un increíble descubrimiento Unas palabras desconocidas con el poder de manipular fuerzas inimaginables Un ritual de destrucción total que podría destruir una ciudad en un instante Con la esperanza de acabar con las guerras lanzó el conjuro sobre Liftein, una pequeña aldea enemiga Una inmensa bola oscura de llamas púrpuras, llovido del cielo, impactó en el centro de la ciudad Dejando solo ruinas, cadáveres y vapores púrpuras La familia real de un reino vecino se encontraba allí cuando ocurrió Todos murieron El rey inundado por la pena y la rabia ordenó a su ejército investigar a esta magia E hizo que sus magos la emplearan para destruir una importante ciudad cercana Hostia, descubrieron las nuques prácticamente Está sonido un poco alto, es que el juego está muy alto Bueno, creo que está bien Hubo cientos de miles de víctimas Todos los reinos codiciaron la magia púrpura Comenzaron a forjarse alianzas El cielo pronto se convirtió en el lienzo constante de fogonazos y explosiones púrpuras Las guerras cesaron y ya solo hubo aniquilación Ya no había vuelta atrás Al fin acabaron las explosiones, solo quedó un silencio sepulcral Una siniestra niebla comenzó a formarse alrededor de las pocas ciudades que aún quedaban en pie Pequeños grupos de supervivientes se reunieron en ellas mientras la niebla se espesaba Por las noches unos monstruos horribles comenzaron a atacarlos Los llamaron desgarradores Un luchador conocido por el nombre de comandante se alzó como líder Se reconstruyeron las defensas Emergieron refugios entre el caos La mayoría de los magos fueron ahorcados O cosas peores a modo de represalia Algunos de ellos temerosos por sus vidas Buscaron un modo de cambiar las cosas La mayoría de ellos Y lo encontraron Un conjuro, el conjuro final Trazaron complejos rituales Que purificarían el nexo con un irrúnico corrupto El objetivo era muy sencillo Aunque prácticamente imposible Canalizar la suficiente energía Para destruir los sellos mágicos desrestantes Y así desterrar la magia de este mundo Para siempre Pero al caer la noche Las aterradoras criaturas mutadas aparecían Salían de la niebla Para matar La única esperanza de estos supervivientes Era combatir noche tras noche Y proteger a los magos a cualquier precio Hasta que pudiese lanzar el conjuro final Pues ya está Este es el lore Tenemos que lanzar el conjuro final Debes defender el último bastión de la humanidad Con tu tropa de héroes Estemeos diabólicos monstruos por la noche Mientras los magos intentan esterar la magia Y construir las materias de defensa De la ciudad durante el día Protege el círculo mágico noche tras noche Sin que los magos destruyan el sello Si se destruye el círculo mágico Otros héroes mueren Perderás el refugio Contra la fase de despliegue Coloca tus héroes en posición Llegándose a los límites del refugio La cámara se puede mover con Las flechas Desplazamiento por desagar El monstruo El diario comandante Muestra en que dirección Vienen las hordas que están en el camino ¿Vale? Este es el círculo mágico ¿Vale? Aquí están los magos tirando Entonces los enemigos vienen de aquí Entonces vamos a coger ¿Cómo lo cojo? Vale Vale Tenemos que estudiar un poco a los héroes A ver que De que palo van Martillo oxidado Vale Tiene habilidades Tío Vale Esto es un arquero Olvida de flechas Escaga tensa Es como un museo O sea Acaba siendo como Matar a miles y miles a la vez Vale Este es el mago El altar Con salvo Supongo que fue la habilidad Conjuro final Vale Estos son de fabricación Y tal Vale En teoría no tengo nada más que hacer Despliegue Cero Dos trabajadores Vale Fin de la fase Ya empieza la carnicería Vale Eso es una barbaridad Durante la noche Vienta a los monstruos A que todos estén muertos Mueve a los héroes Sus habilidades Y usa sus habilidades En el orden que quieras Las habilidades disponibles De un héroe Depende del equipo Que tenga equipado Habida uno Dos Y tres Vale Entonces este es un arquero Lo vamos a mover aquí Puedes cancelar cualquier movimiento Hasta que uses una habilidad Vale Como en el Into the Bridge Vale Vamos a leer un poco Fecha certera Vale Uno de daño Alcance Objetivos uno Límetro por turno Uno Objetivos Es lo mismo Tiro poderoso Este tiene más alcance Este tiene menos Es carga tensa Uh Vale Y además Les ha dado desventaja En ataque Vale Y tenemos la lluvia De flechas Oh Vale Se pueden hacer cositas Vale Mientras me queden Puntos de estos De ataque Podemos disponer Vamos a atacar Vale Entonces hemos ejecutado A todos estos Y este ya Este ya no puede hacer más Ah si Realmente si que puede Ah no Claro Porque ya he utilizado Todas las habilidades Vale Podría moverlo Y hacer todavía Ah no Ya no puedo Pues eso es un tiro Por Vale Pues lo vamos a dejar aquí A ver este buen hombre Que tiene Espada de Damocles Transferencia Esta recupera Vale Que rango tiene esto Lo podemos mover por aquí Más o menos Vale Esto es a uno Daño 74 96 Rango de 3 Objetivos 1 1 8 Ah vale Esto Restaura Restaura Vale Restaura daño Sube el daño 10% Le da más Damás un punto de acción Y das puntos de movimiento Hostia Esto está roto ¿Eh? Lo gastamos Ah se lo da a alguien ¿No? Le podemos dar cosas Vale El punto es Este buen hombre Tiene 0 puntos de acción Si le diéramos puntos de acción Podría seguir tirando Pero no lo vamos a hacer todavía Misiles mágicos Es multigolpe Ah vale Que esto le pega a varios Vale Podemos volver a hacerlos Podemos movernos Y volver a hacerlos Pum 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 Movimiento no me queda Pero me queda la espada De Damocles Vamos a dejar cara ahí Cuando tu sueño No le queda un punto de acción Y ya está en medio de tu turno Puse el botón a cara del turno Entonces comenzará el turno de la horda Vale Este que tiene Esto es cuerpo a cuerpo Este no le queda nada Y este no puede hacer nada ¿No? Porque Así a distancia Oh mira Le da ventaja a la armadura Vamos a prepararnos Para defendernos Vale Fin del turno El turno de la serie Está podiendo terminar Y os comprobar Las siguientes tareas Punto de acción Ponimos cuatro Se trata de un desliz O un pato de acción Pusimos comandante Espera ¿Quién le queda Punto de acción? Ah claro A él Claro Es que no puedo hacer nada ¿Qué hace esto? Es una mega hostia Que es que no le queda a nadie Vale Sí, sí, sí Es parte de mi plan ¡Oh! Cuánta gente Vale No han atacado ellos Las sumaneras de maná No se recuperan por completo Cada día La generación de salud La generación de maná Son atributos Pues vale Vale Hay mucha gente aquí Lo que podemos aprovechar Para hacer las hostias Las hostias como panes Esto por ejemplo Ah vale Sí Mete ahí bien fuerte Pues movernos aquí Y hacer otro Misiles mágicos Transferencia Espada de amocles Espada de amocles Es un objetivo Solo Solo es una hostia Los misiles estarían bien Para ir acabando Con gente Aquí vamos a hacer Una lluvia de estas Mi maná casi se ha agotado Vamos a hacer un par de tiros Vale El tiro poderoso Se carga a alguien Prácticamente Vale Ya no me queda nada Así que vamos a retroceder Un poco Tú vas a moverte Aquí Vamos a hacer Otra colisión Vamos a hacer Otro ultramartillo De estos Vale No le queda maná Y tú Vamos a hacer Misiles mágicos Para ir Eliminando aquí Eliminando aquí Eliminando aquí Vamos a pegar una hostia Ahí Espada de amocles Para matar a uno Espada de amocles Para pegar ahí Ah no me quedan misiles Vamos a dar una transferencia A este Que le hemos dado Un punto de acción Vamos a disparar a ese Vale Y turno Pero es que no se han movido Uno Se te lo dice Todas las veces Vamos a retirar Un poquito a este Que barbaridad De gente Seleccionos a tus enemigos Para ver sus habilidades De tributo Y alcance de movimiento Durante el siguiente turno Pulsa alta izquierda Pero en el alcance de movimiento Todos los enemigos Ah vale Te dice hasta donde van a llegar Oh eso está muy bien Una barbaridad de enemigos Una puta barbaridad Vale El maná se me está acabando De hecho A este pavo Se le ha acabado ya Pero solo me quedan tiros poderosos Y tiros normales Y eso es un problema Eh A ver Vamos a hacer Espada de Damocles Para liberar aquí Ah No hemos liberado Yo quiero esto Baná Necesito más baná No se recupera Tío Me meto más dentro Mi magia se debilita Vale Esto no gasta Maná Vale Ya no le quedan Ya no le quedan acciones Vale El mago El mago tiene que tirar Un montón de proyectiles Para limpiar Para limpiar Tienes que limpiar Enemigos No se ha quedado sin nada Vale Ahora nos van a Vamos a retirarnos un poco Que Así no le dan Solo van a dar a ella Venga va Entonces hay disponible 5 Acá Espera Que no he movido a este Este tiene tiros normales Y tiros poderosos Vamos a moverlo un poco Para hacer Un tiro normal aquí Un tiro poderoso aquí Un tiro poderoso aquí Un tiro normal aquí Es que no matan los tiros normales Vamos a volver para atrás Esta le van a pegar Uh Todos fallos Que bien Cuantos turnos hay Cuando un enemigo Se encuentra en el refugio Atacado a sus enemigos Muro Sembra el pánico Al acabar con la noche El nivel de pánico Determinar recompensas Mira Quedan 24 enemigos Vale Quedan solo 24 Vamos a empezar Con Con la super hostia Esta Vale Ya no puedo hacer La super hostia tocha Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Podemos Me queda maná Me queda un poco de maná Ahí 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 Que vaya limpiando Eso sin duda Vale Vamos a meter hostias Ahí va una Oh Sin energía Me quedo sin energía Enseguida Es que esto Consuelo un montón de energía Pero bueno Más o menos Voy pillando un poco Por donde cogea todo esto Transferencia Le damos un punto de acción Y un punto Dos de movimiento Y diez de daño Me interesa Para matar a este Darle una Me interesa Para poder hacer así Y matar a ese Poder huir Vale Este le queda Una espada de Damocles Podemos hacer Más transferencias Podemos hacer Más transferencias Tendría haberle dado Transferencia Vale Vamos a ejecutar a este Oh No lo hemos matado Lo está sangrando Ah Menos dos de movimiento Menos cincuenta De ahí en total Pero no Pero no Ahí Vale Vamos a darle Otra de Damocles Aquí Ojalá hubiera muerto Vamos a mover aquí Un tío ahí Un tío ahí Un tío poderoso aquí Un tío poderoso aquí Quedan dos tiros Vamos a ejecutar a ese Vale Y turno Nueve enemigos quedan Eh Ah No van a llegar Está bien que te lo recuerde Cosas así Que no se ha movido este enemigo O algo así Eso está muy chulo Realmente está muy bien Aquel que sé Es un desgarrador Pero está como paralizado Está envuelto En En mierda Eh Podemos hacer esto Vamos a venir aquí Y hacer esto así Venir aquí Y hacer esto así Hay que intentar darle daño Eh De alguna manera Antes de De tal ¿Esto se ha protegido? Están como protegidos Por algo Eso ahí Eso ahí Vamos a disparar ahí Eh Ahí Bueno pues Está llegado por turnos Pero con Con muchísimos enemigos Una barbaridad De enemigos Flipante Y se hace Y se hace grande Y se hace grande Y se hace grande Y no dejan de venir Hordas Y hordas Y hordas Y hordas Vale No podemos usar más De nada A no ser Que venga por aquí Y tú le hagas Una transferencia A este En cuyo caso Tenemos Eh Hoy le hemos dado dos Bueno no pasa nada Con el tiro poderoso Podemos tirar ahí Ah vale Pero ya no podía darle más O puedo dar un puñetazo Ajá Vale este no llega Pero a este Le podemos hacer Una espada De damocles Un enemigo Muerto Fin de la noche Ha sido perfecto Ole Vale Vale ya la ganas Recursos Es que me he visto Un tutorial entero Y es lo que me ha convencido Que había que jugar Que comprarme este juego Pues no ha sido para tanto Bueno 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 Lo hemos hecho perfecto Vale La siguiente Bueno siguen veniendo Solo de ahí Vale fase de producción Puedes construir el refugio Dentro de la fase de producción Mejora a tus héroes El diario comandante Tiene un recordatorio Con todo lo que puedes hacer Hay diversos recursos Disponidos en el refugio El oro se emplea Para construir las estructuras Y comprar equipo Mientras que los materiales Se emplean en las defensas Puedes utilizar los trabajadores Que se ponen cada día Para activar las actividades De algunos edificios Vale Y esto es un poco La línea Para que lo vayas haciendo Todo poco a poco Entonces subir de nivel Al personaje Aumenta los atributos Primarios y secundarios De tu héroe Para reforzar sus puntos fuertes Y tapar los débiles Vale Podemos subirle un atributo Esta es la guerrera ¿No? Y esto es lo que podemos subir Ah, no Ah, vale Esto es lo que tiene Y esto es lo que le podemos dar Vale Uh, darle mana Estaría guapo, tío Mana Solo puedes darle uno Claro Vamos a darle mana Distancia Daño físico Vale, este es el secundario Daño físico Vale Cable extruzado Mega 14 de mana Firme más 4 de bloqueo Herrería Despedir al héroe Personalización Lo podemos cambiar ¿No? O sea, si te gustan Si te gustan mucho Tus héroes Pero no, vamos a dejar así Vale Ok Creas combinaciones Personalizadas Y habilidades pasivas Para finalizar Tiro el juego A tus héroes Los héroes tienen diversos Árboles de beneficios Y lo dejo con cuidado Los héroes consiguen Un punto de beneficio Por nivel hasta el 11 Si quieres plantear Podés fijar Beneficio De 6 como preparatorio Golpe de gracia Ejecutar cualquier enemigo Alcance De cuerpo de dolor O menos de 10 de salud El héroe aumenta 10 con 3 con cada nivel de héroe Vale, claro Esto es ilimitado ¿No? Esto está bien Para enemigos chiquitillos Cada 4 enemigos muertos Incluyendo muertes Por enemigamiento Más sobre el jefe de maná Diaria hasta 25 de maná Mientras el héroe No se mueve durante el turno Las 10 de precisión Más sobre el alcance Esto es para alqueros Y esto es para magos Acerte de posiciones Ahora un equipo Con la mochila Posiciones Con el alcance De 15 casillas En algún momento De 15% El jefe de salud De la vida del héroe Tal ventaja Vamos a entrar en el básico Y podemos ir eligiendo ¿No? Vale Nada Lo vamos a dejar ahí Falta en el resto Esta es la arquera Precisión O maná Maná para tener más mierda De esta Vamos a subir el maná Es que el maná Es muy importante Daño por casilla Ah claro Pero impulso no Daño mágico Fiabilidad Daño mínimo De un ataque Uh Poder crítico Me gusta El mínimo De ataque Vale Almacén Este del equipo Es conjunto Vale Ah vale ¿Cuál era este? Sprint Cosechar Es lo mismo Pero se me han sacado Dos ataques del héroe Esquivados Por al menos Una unidad Restauración Punto de acción Bah Pero no sé Si voy a esquivar Recalda rápido Recalda rápido Toda se veía Con todas armas Esto es por noche Esto no está mal Porque Sprint ¿Qué hace? Como que corre ¿No? Esto está bien Vamos a dejarnos esto Con ella Y Miguel Mira Ah Es poco común Este Ya te lo hice Lección fija Es aplicar asistencia A los objetivos enemigos No puede existir Asistencia No me voy a poner Mal Ah mira Este es raro Vale Son mejores O común Este está bien Pero que no No le duele Todavía nada Vamos a subirlo Sprint Si se me ha aumentado Aumenta Pero trae 3 El nivel El héroe Venga va El manatástico Vale Entonces lo siguiente Objetos disponibles Recompensa nocturna Hijo de objeto Masito de aislamiento Uh Ah cambia los hechizos Ah no son los mismos hechizos 3% de preparación del daño Son iguales ¿No? Son dos varitas Y ya está ¿Y esto? 3% de evasión 7 de bloqueo Vea el escudo Y se lo vamos a poner A ella ¿Cómo abro su ficha? Ah Ahí Espera Ah no Con cambiar Estab Hay hoja de personaje Eh Ahí Vale 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 Eh Construir nuevas estructuras Vale ¿Qué hora tengo? 105 Vale Templo lo tengo Pozo de maná Vale Estructuras Vale Ah Ya tenemos defensas Ah Amigo Pues poner barricaditas Me puedo mover Para quitarme de en medio Está muy bien Porque no No te puedes dejar nada ¿Sabes? Es muy Muy friendly ¿Qué tengo de esto? 100 Vamos a poner un par De barricadas de madera Creo yo Ah vale Tiene que ser aquí Es que no me quiero atrapar A mi mismo ¿Sabes? Aquí creo que vas a poner Un super Un portón Un El portón se puede abrir ¿No? Entiendo que es la gracia Permite el paso a los héroes Claro Lo bueno es meter muro Y portón De hecho Vamos a meter aquí Un portón Vale Aquí no sé si meter Más defensas Dos portones Tienda Equipo nuevo Los objetos Se ponen Dos elementos Que tengan su poder El nivel Determina El valor de atributos Y el daño Se presenta con un número Hermano Baje más X En el nombre La raeza Vale La raeza es la de siempre Vale Tengo 70 de oro No me compara Vale Vamos a comparar Con Arisa Que este martillo Es claramente mejor 24 monedas Debería llevar Una varita Esto mola Tío Mola un montón Mira ese es el mismo escudo Que tengo Y este es el martillazo Creo que me voy a llevar El martillo ¿Eh? Sí Me voy a llevar El martillo Y me voy a llevar Una varita Es un poco El daño Solo Pero bien Ya podemos Cambiar eso Ahí Y a Ella Podemos cambiar Eso Ahí Entiendo que puedo vender Puedo vender Puedo vender El equipo Viejo Exacto Me da oro Vale Debería comprar Alguna mierda Estas Aquí se puede Ratear Un montón Vale Esto está Esto está Trabajadores Esto es lo que lleva El este Al tener edificios Como decir Que vienen De trabajadores Ah vale Podemos poner aquí A la gente A trabajar Esto es para la reproducción Recupera la cuenta de salud Entonces recupera la cuenta de salud Manipulador de objetivo Vale Y este otro edificio Vale 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 Se ha quedado cero y dos Por ruinas Y este Vale Esto es sacar Sacar pasta Vamos a meter Un trabajador En el maná Hostia Es que el maná No se recupera Tío Claro Entonces tienes que hacer Esta guarrada Meter trabajadores Aquí Esto es gratis Esto lo puedes hacer Gratis Cada vez Vamos a meter Ahí un trabajador Vale De día estamos todos bien Vale No hace falta gastarlo Y aquí vamos a meter Un trabajador Que saque materiales Y oro A mí Destruye Vamos a meter este Ahí se la carga Vale 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 Se viene Fin de la fase Night is coming Ahora es fase De despliegue ¿Cómo puedo hacer Que mire hacia allá? Esta voy a mover La voy a mover aquí Porque si no voy a tener Que saltar la mierda Esta Es muy difícil Alcanzar El sello Desde este Círculo No logro Canalizarlo Es demasiado Poderoso Vale Ya vienen A ver No debería Gastar Las hostias Tochas Cuando hay Pocos enemigos Pero me va a ver Sobrepasado Enseguida Preveo que me veré Sobrepasado Eso es Vale No es nuevo Simplemente es que Me quedé Es que este Te hay un poquito Maná Bueno no Realmente es que Gasté un montón Ah En serio Vale Lo podemos mover Un par de casillas más Vale Recordemos Hasta donde Llegan los enemigos Vale Uff No te queda mucho movimiento A ti tampoco Espada de Damocles Vamos a hacer la calaca Ahí Espada de Damocles Ahí Le voy a dar la transferencia Para que tenga Más uno de movimiento Y así poder venir aquí Y hacer esto aquí Esto aquí Esto no hace falta Nos vetamos un poco para atrás Quedan proyectiles Podría cargarme estos dos Creo que no hace falta Que me moviera tanto Porque dan tiros de sobra Creo que me he acercado Demasiado Vale No vas a hacer nada más Creo yo O saltar Cuesta tres de movimiento Eso lo pueden hacer todos Vamos para allá Tiene puntos de acción Claro Esta Total Tenemos un montón De puntos de acción A mí ya puedo disparar Todavía Más mal que te lo dice Vamos a hacerle Transferencia A ella Y así se mueve Para atrás Transferencia Está muy bien En realidad Entonces ha sido disponible Cuatro Cuatro Que si son los suyos Sí Vale Vamos a utilizar esta Para fortificarme Y fin del turno Este es el tutorial Así que me imagino Que este va a morir Oh No lo han traducido Mantente ahí Y todo esto es tu culpa Au El arquero Vale Los enemigos Se atacan automáticamente Donde les roten Vale Creo que tendría que estar atrás Muy buena Gasta cuatro de mana Pero Vale Ya podemos ir acabando Con tiros sencillos Ah Ya no le queda Energía Vale Vamos a usar unos proyectiles Ahí 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 Vamos a esperar Tú ven aquí Y cárgate a este Vamos hacia atrás Tú mata a este Ay no lo he matado Espera Podemos deshacer Podemos deshacer el movimiento Pero no las acciones Vale Y los enemigos En el siguiente turno No sabemos No van a llegar Porque no hay enemigos Así que fin del turno Tengamos un montón de puntos Pero no pasa nada Porque El círculo mágico Está cediendo No resistirá Yuhu Más juguetes Que romper Vamos a volver a hacer La lluvia Que está brutal Aquí sí que creo Que vamos a hacer Una Espada de Maldamucrex No Tú vas a venir Vas a hacer El quiebro este Es que no pega Tanto esto Pega pero no tanto Ahí 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 Y ahí Es porque Tiene mágicos O lo mejor Para ir Quitando mierda De en medio Hasta donde llegan La siguiente Uff Vale Le pegarían a ella Ya no le queda Movimiento Le queda Transferencia Sí Llegas hasta aquí Y puedes hacer Esto Me queda mana De sobra El quiebro es bastante Malo Tío Hostia Estos son más fuertes 120 de vida Este desgarrador O sea Crecen Crecen por Por turno También Se muere Este Otro mago He encontrado Otro mago Aún hay Esperanza Los otros Refugios Podrán Romper Los sellos Que quedan Ah vale Simplemente se acaba Porque es el tutorial Que guapo Tío Es un juego Tremendo Oh Esto es el mejor De las mejoras Que van entre runes Las mejoras eternas Te doy La bienvenida Al oráculo Comandante Pero que Baja la voz O nos atraparán Y habrá sido Todo en vano Que es este lugar El oráculo Es que te fallan Los oídos Si me permites Te diré De que se trata De un lugar increíble Surgido de las profundidades De tu mente Quien eres Soy las sombras Soy la oscuridad Soy el dolor Enterrado En lo más profundo De tu corazón No menciones Mi existencia Y te ayudaré Será nuestro pequeño Secretito Tendrás esa bondad De compartir conmigo Las almas De los caídos Que has recolectado En combate A cambio Te otorgaré Poderes Y conocimientos Arcanos Que te ayudarán En tu misión ¿Vienes a venderme Esencia corrupta Cielo? Tío Es una sucubo Ah podemos subir Salud Ah Que rico Vale Uy Ahí viene La verdadera magra Ahora pueden aparecer Objetos en tus partidas Espadas Ballestas Mira más Uh Le podemos dar más salud Todavía Puff 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 Menudo roguelike Oh Dios Ch cho 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 Bueno estos son todos Vale Pensaba que había más Por un momento Bueno Lo podemos ir viendo Vale Hay ocultos A ver Podemos quitar Que no se muestren Los ocultos Y ver sólo Los que podemos Ves Estaría guapo Hacerlo así Sólo ves Lo que te interese Vale ¿Atrás? Vamos a ir al 6-2 Uno de oscuridad, que será de Consosas nuevas, y otro de luz, que es con Regocijaos, oh tierra y mar Ya que traigo presentes conmigo Cielos, no temáis, mortal No os deseo daño alguno Creo que te conozco Sí, soy la esperanza, el susurro del amanecer, la promesa de luz Fui dos seres, pero ahora soy uno Un resplandor, una mera refracción De aquello en lo que me podría convertir ¿De dónde estamos? En ningún sitio y en todos a la vez Moramos en las profundidades y en las más altas cimas Venid a verme cuando habéis logrado aceñas dignas Y os recompensaré a vos y a quienes os siguen Y regocijémonos todos, ya que el soplo de la vida Retornará a vos hasta que vuestro cometido llegue a término Ahora adelante, mi heraldo pródigo de la esperanza Y regresad después Ha llegado a tus hijos, que me han duchado por hoy Se parece que ya he traído la vida Comprete el tutorial Ah, vale Se veía noche 2 en guía y ve varias partidas Vale, estos son como logros ¿No? Como objetivos Uff Uff Uff, me borró el like No creo que vaya a grabar todas las partidas Todo lo que juegue Pero grabaremos un poquito Podemos ir moviéndonos Dijo el presagio que quiere comenzar a batir Para aumentar tu fuerza A ver desde el resugio Ah, vale Aquí hay presagios Cada refugio tiene un límite de presagios Que se pueden usar Algunos presagios ocupan más reunidas que otros Pero son más poderosos Puedes cambiar los presagios que usan Entre partida y partida Experimenta con ellos Para encontrar tu combinación favorita Esencia corrupta Aquí aumenta 2% Tengo un tiro más de 35 de salud Tengo un tiro más de 8 de maná No son los movimientos Vamos a llevar este y este Y este El movimiento de maná El modo sin ataduras Te permite ignorar las distinción Que se ajusta la dificultad a tu gusto Pero es una partida Con combinación imposibles Ah, bueno Eso está bien Ah, mira Es como un poco De comillas modo fácil, ¿no? Un poquito modo fácil, ¿no? Vale, está bien Mola Está perfecto Que exista Vale Presagios hechos Gildenberg Comenzar La pregunta es Yo puedo Uh Yo puedo cortar a mitad, ¿no? De una partida Es decir Si ahora le doy a Es que Salir Ah, vale, no Vale, se voy a dar a tu regreso Vale Vale A ver, ¿qué tenemos? Un arquero Con el arco normal O sea El arquero Vale Al menos No son Cada enemigo no tiene O sea Siempre es un guerrero Un Un guerrero, un mago Un arquero Al menos de momento Siempre parece que empiezan igual Estamos muy cerca No, es que si no No podemos pegar En los primeros turnos Vale Vale, buena hostia Es importante ir cambiando Para que podáis pegar Eh Varios ataques Combinados Mejores Vamos a hacer transferencia Este no va a llegar Este no va a llegar Eh ¿Hasta dónde llegan? Está ahí Vale, puedo quedarme aquí Pasar Porque es que el cuerpo a cuerpo Si lo usamos muy rápido Muy seguido Va a pillar por todas partes ¿Puedo hacer transferencia? Si Eh Me interesa que alguien Que el arquero tenga Uno más No Porque es que no le va a poder hacer Ni el tiro poderoso Ni nada Evasión Uh Eso está bien Ah, sí que le van a llegar Vamos a movernos aquí Y ya no le llegan Ah, le van a llegar a este No va a pasar nada Muevo un poquito Y ya no me llegan Fin del turno A ver Es normal que haya turnos De acción disponibles Pero Hacemos un poco lo que podemos Vale, a ver Aquí vamos a hacer una lluvia De todo O sea, es que el maná, tío Lo de que no ser Lo de que sea un coste Entre sesiones Es terrible Hay que ver Uh, es que hacemos a más Pero Se queda más gente cerca ¿Este qué hacía? Este hace el 6 este Hostia, 31 de maná Tiene este Qué bárbaro, ¿no? Este tiene una barbaridad Base 30 O sea, pero por ser él, ¿no? O sea, él tiene una barbaridad De maná porque sí Porque como son Personajes aleatorios Este tiene un montón de maná O sea, que con este Podemos spamear Flechas Tochas A dope Este 25 Este 35 Bueno, todos en realidad Tienen bastante maná, ¿eh? Vale, esto está bien Esto está bien Aquí va una Damocles Vamos proyectiles Por ahí, por ahí Y por ahí Eh, no De hecho vamos a movernos primero Y así Los reaprovechamos Ahí, ahí, ahí Y ahí No ha fallado con este Vale, retrocedemos un poco A este no le queda energía A este le quedan dos Vamos a guardar A este le quedan Esto es que es gratis Entonces, siempre que podamos Damocles Damocles Y ya está Eh, muy bien Vamos Bueno, de momento Está De momento está bien De dificultad 37 enemigos se quedan Podemos aquí ejecutar Una barbaridad Cuatro 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 Tres Cuatro van a ser Golpe fuerte Golpe fuerte Vamos a usar esto Puedo mover uno Y podemos usarlo otra vez Seguimos teniendo Una barbaridad de maná Sí, a ver Claro, sí Seguimos teniendo Una barbaridad de maná Pero Ojo cuidado Con gastarlo A lo loco Porque si no Ya sabemos Lo que va a pasar luego Vale, esa se la van a comer O sea, le van a pegar Eso seguro Me queda un movimiento Y una flecha Y aquí Me quedan cosas Me quedan cosas Vamos a hacer una transferencia Y llevamos movimiento Para sacarla de aquí Aquí tenemos Damocles Ah, me he quedado sin Ah, pero tengo flechita Muy bien Hay que ahorrar maná Vamos a intentar no gastar más En lo que queda Usar habilidades básicas Queda bastante gente Es que depende de cuánto quieras aguantar ¿Sabes? Uf Ah Puedo retroceder Nada nos impide Ir un poco para atrás O sea, no matar a tantos Pero retroceder un poco Porque no van a llegar ¿Sabes? O sea, podemos ir Un poco más despacio No hay falta eliminarlos A todos Tiro fuerte Tiro fuerte Ha fallado Ha fallado, creo Ahí va un tiro Hostia Qué mala Y retrocedemos Y el mago igual Usamos Damocles Que es gratis O sea Todo lo que sea gratis Hay que Priorizarlo Y ahora nos podemos pirar Si esto da Hasta que no entren Si no entran al pueblo Seguimos ganando puntos O sea que Bien está Eh Vale Ya no quedan casi enemigos O sea que No problema Aquí te comes una Aquí te comes otra Aquí te comes otra Y aquí creo que no llego más Si voy a llegar Porque este me va a dar Una transferencia No, esta no Esta ya no llega Pero ¿Cuánto llega Damocles? No, Damocles va bien Y ahora el arquerito Se viene por aquí Y empezamos a vasallar Ahí va una Ahí va otra ¡Oh! Qué mal Dos enemigos quedan Ah Qué poco No puedo mover más No Y a este no le quedan Transferencias Vale Nada, al final ¡Hecho! Ahí Como nadie ha entrado Todo de rango Hasta el máximo Esta es la que luego Nos quedaremos Para el Mata monstruos Con la ausencia De conducta Facilísimo Superna Primera noche Ah vale Esto es que te da cosas Oh ¿Y eso? Al final de cada noche Pueden aparecer montones de cadáveres En lugar de que murieron Muchos enemigos Usa trabajadores Para saqueados Y tener recursos Objetos Y de exencia corrupta Cuanto más ganas sea el montón Mayor sea la recompensa No hay más posibilidad De que aparezcan cadáveres Cerca del refugio O en su interior Vale Entonces el siguiente Vamos a ir del norte Y tenemos esa mierda ahí ¿Esto se puede hacer En cada momento? ¿Estás confuso? Corderito descargado Permite iluminarte Los ecos de tu mundo Moribundo Resuen de forma infinita A través del cosmos Solo has abandonado Un eco por otro La desgracia No solo ha alterado Este plano de existencia Ha causado la colisión De distintas realidades Que se han fusionado A la fuerza De un exor único Ha sufrido graves daños Y tú y yo Estamos ahora unidos Por fuerzas superiores Así que consígueme Esa esencia corrupta Rápido Es por tu propio bien ¿Lo entiendes? Cielo Pues todo lo puedo hacer Entonces Cada vez ¿Esto qué son? Tomo Ah Tomo Librito Cuidado Quiero espadas Vale No vamos a meter más Vale Este todavía Porque es noche 2 Entonces Esto lo puedo hacer Cada O sea Hay que hacerlo Entre comillas Cada turno ¿No? Pero la esencia Se pierde Si muero Cambia la esencia Por favor Se parece Permanente Es en ser esotérico Si parece que es cada fase No sé si esto lo perderé o no Pero vamos a subir A esta gente Subimos salud Es que de momento No está recibiendo Daño a nadie Pero porque estoy jugando Muy Daño por veneno Claro Pero no tengo armas Que hagan veneno Entonces de momento Daño a mí un ataque Es poco común De verdad Tiene que estar bien Si te haces una build De veneno Pero claro Spring Crecimiento de maná Perseverancia Lanciamiento de poción Casi todos estos Son iguales Hostia Este está muy bien Realmente Tienes usos por noche Vamos a ponerlo Crítico Es esa 15 Es que interesa Pidas estas mierdas Neofísico no me interesa Veneno es que no tengo nada Crítico Tenemos una build de crítico Con este tío Mago crítico Que para el mago Tampoco creas Porque Que el mago No hay críticos No necesita Marquera Daño a cualquier ataque Está bien Si es raro PX Me da igual Esta estaría bien Golpe de gracia Ejecutar cualquier enemigo Alcance De un ataque Cuerpo a cuerpo Es que cuerpo a cuerpo Los cuerpo a cuerpo No interesan para ella Este de cada 4 muertos Está bien Me veo que voy a hacer Todo magos Tío Me voy a hacer un full magos A ver Más 5 de maná 15 de salud 5 de salud Pero quita la armadura Marquete Cuidado Me voy a llevar Ah que es Esta es la maga Este es el arquero Es mejor Es mejor No No hace mucho Pero tiene un 6% De daño base Que está bien Vale Que podemos construir Si solo tenemos Ruinas Ahí tenemos Llega una tienda Pozo de maná Y templo Incremento Permanente La salud máxima A todos los héroes Creo que no tengo 105 Es muy poquito Vamos a poner un pozo de maná De estos podemos poner más Vamos a ver si hay algo en la tienda Interesante Yo me pillaría Esto y esto Una mejora Mínimo una mejora Cada uno Pergamino asesinato De momento no 34 Vale Pero con 37 Vamos a poner otro Pozo de maná Pillamos algo más Estas grebas Tú El arco no Pero Estas grebitas Una armadura normal Me las pillé Esto es lo que tiene que llegar Para terminar la run Vale Hacemos al mago Debería poder navegar entre hojas de personaje más rápido Vale Ya podemos vender todo esto 14 14 14 me da algo Distancia Menos 5 de crítico Uf No quiero bajarle el crítico Pozo de invisibilidad Y de salud 14 monedas Fuerza Nos dice daño Nada mal Pero que vamos a guardarnos el oro Vale Eh Defensas Defensas Vamos a hacer el muro grande Me quedé a cero Vaya bueno Pero poco a poco Eso va poco a poco Difíciles con acciones gratuitas Ah vale No Si O sea Eso está bien Difíciles con acciones gratuitas Que se recupera el maná Una persona Va a ser a ti Por ejemplo Falta más Y ahora Que obreros tengo Dos obreros Esto es para oro Esto es para oro Esto que son Vestigios Si eso es para que vayas limpiando Entiendo Creo que vamos a meter aquí un trabajador Vale Y esto me lo asigna automáticamente Uh Es que así tenemos más materiales Y me va a llevar una de estas 12 de oro Materiales Y me va a llevar una de estas Vale Soles dudis Vale Yo creo que ya está Ah Puedes construir un Puedes construir la entrada Y el muro aquí De momento esto me protege Y un muro aquí Vale Más o menos Let's go Esta fase no tiene realmente nada Vale Uh Gente con armaduras Mira Este es el avance de la noche 120 de vida Uh 120 de armadura Ok Tengo una idea Vamos a pasar un turno Ah Vale O sea No vamos a acercar a la A la guerrera Vamos a hacer un damocles más Si me muevo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Vale Todo que ganemos Lo hemos ganado Pero Vamos a dejar a la guerra Cerca Pero sin Es que no podemos hacer nada Con ella Realmente Vamos allá Vale Empieza a venir gente Que interesa por aquí Por supuesto Una lluvia de flechas Vendría ultra bien Uy Pero no llega tanto No hay tanto alcance Sin moverse Uf No llega tanto Solo 3 Ni siquiera 4 Ninguna Combinación Combinación Me da un tiro poderoso Para este Ha fallado Hostia Que le pasa a ese Que es cuántico Un evasor Tiene menos vida Pero evade casi todo No llego a protegerme O sea Esta le van a pegar Vale Vale No pasa nada Estos evasores Ah Mírala Vale no Iba a decir la magia No Pero la magia O sea O sea La armadura Bloquea magia Igualmente Digo A lo mejor La armadura No bloquea magia Entonces A esos es mejor Que le peguen Los Mira puedo dar Ah no No le puedo dar Transferencia Ya Y esto No le llega a nadie Ya Te pegan Fallo O sea Te pego un bicho No pasa nada En realidad 57 enemigos Quedan Vale Vale Ah 45 de mana Vamos a tirar aquí Una buena lluvia Bien Ah Sigue vivo Ciento Ah Porque tiene Defensa Zamocles Por ahí Zamocles ¿Está vivo Aquel? No le veo Ha fallado No lo voy a matar O si Pero me quedan Cuatro puntos Le van a pegar Pero me viene bien Hostia Sigue vivo Vale Si Le van a pegar a ella Pero bueno No pasa nada Se me quedan dos de movimiento Podría hacer que no le pegaran Vamos a ver ahí No le pegan Me queda para hacer un Damocles Una transferencia No No le quiero transferir También aquí Y vamos a hacer Una Super hostia Ahí Y fin del turno Es que los puntos de acción Siempre se me quedan En la guerrera Que claro Como estaba cerca Sí Sí Fin del turno Entonces quedan Cuarenta y cinco Uff Descarga tensa Hace esto Aquí no viene del todo bien Viene un poco mejor esto Cuatro Cinco Yija Vamos a tirar un tiro potente Ahí Vamos a guardar De momento Se me están escapando Estos Pero bueno Tampoco se están acercando Mucho Realmente Debería meterme aquí Y hacer esto así Vamos a colarle en medio Y reventar Reventar cabezas Tío El puto Evasor Es terrible Vaya comido Vaya comido Poya Ahí no le doy Así me llegan Damocles ¿Damocles entra aquí? No Porque no lo veo Qué mal Dejarlos a poquito De vida Tío Ay no me queda esto Ay porque esto varía dos Aquí le hago la transferencia Al arquero Para que se cargue Al uno de estos O a ella Para que Ella puede huir Por su cuenta Así que vamos a hacerle Transferencia al arquero Y que nuestro amigo arquero Haga un último tiro Preciso Que va a ir A ti Vale No hay falta Que los héroes se muevan Si no les pegan 32 enemigos Bien Bien Cuatro menos Potente Potente Para ti Normalito Para ti Normalito Para ti Yo voy a seguir Ejecutando Porque tengo vida De sobra Me tiro para atrás Es que ya Si que me voy a quedar Sin espacio Para Vale Eso está bien Por ahí Y ahora me muevo aquí ¿Qué has tú? Con tres Y tú con dos Vamos a matar a este Que no maree Y damocles A tres personas Mira Va a ir a ti Para aprovechar Bien Y a ti Por ejemplo Y aquí Nos van a rodear Pero bueno Está bien Pero ya quedan poquitos Hostia Llegaron al Al muro Cuidado Vale Hay que proteger ahí Ah ¿Cuánto me queda de movimiento? Desde ahí llegaría Para el fuerte ¿No? Estamos con suerte Me voy a colar en medio A reventar cabezas Si el puto Evasor Vale Eh Ah Falla Un Proyectil Ay Que mal Ese evasor No Ha sido simplemente Mala suerte Vale Que se pueda ir Me queda un damocles Aquí Ay no Por cercanía Bueno Puedo echar para atrás Estamos a cero Ya Tú estás a cero Eso va ahí O sea Un mejor turno Es aquel En el que consigues Hacer el movimiento Al completo Y quedarte Sin puntos de acción Un uso de todas Las habilidades Ya Pero esto Tampoco lo voy a gastar No hace falta Eh Nueve enemigos Ya van a morir Ya van a morir Cosa que a lo mejor Me pegan Un poco Me va a pegar eso Un poco Uff Bueno 23 Rompen barricadas Que son un poco De broma Porque tampoco Están ahí De verdad Uno menos Uno menos Quedan 7 Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Una máquina de matar No me quedan los tiros libres Vemos aquí Uno por ahí Bueno porque es estrategia oportunos Pero han conseguido hacerlo muy rápido Es muy Muy veloz Se mueve todo muy rápido Damocles por aquí Damocles por ahí Damocles por aquí Y Damocles por aquí Todos los enemigos muertos Un montón de mana recuperado Estamos bien Tres Nivel tres Ese por salud perdida Mira ahí mía Mira Tanek Madre mía mi arquerito Corre parte Mira 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 No hay 40 La viene de ahí Uy Ahora vienen de dos sitios a la vez Se acabó la broma Se acabó la broma Hay alguien que va a tener que Que tragar aquí un montón Te doy la bienvenida al oráculo Bueno Estuviste en Giflain Verdad Estuve allí Y en todos los sitios al mismo tiempo Vuestra percepción física no se aplica a mí Le llevamos incontables ciclos cósmicos Abocados a futilidad de esta existencia 940 de esencia corrupta Quiero más 3 de mana Realmente esto es todo 15 de salud es que me da igual Pero Me lleva el mana 600 para el último Quiero mana Y no he sobrevivido aquí Casa Estos que pueden aparecer Joder Es que están muy bien Esto no cuesta nada O sea que Simplemente darle click y ya está El bueno es el otro A ver Mana 43 Muy rico Precisión Ella no suele fallar Vamos a subirle el daño Que el nato un poco baja a veces Pero hay aturdimiento 12% Vamos para allá Tenemos una recarga rápida Aquí que tenemos Culturista 10 de salud máximo por encima de 100 Ah no Cada 10 de salud máximo por encima de 100 Uhhh O sea la podemos hacer una La podemos hacer una Una bestia Esto está bien Porque te puede dar Combinaciones muy chulas Si primero miras aquí ¿Sabes? ¿Ves? Que este tiene un contraataque punzante Me ha aumentado Tiene la posición de cantidad De mana Actual del héroe O sea esto es para gastar poco Para aumentar un poco mana Esto es para tener un montón de mana Y así agarrarte esto Visión Esta vida requiere objetivos En cuenta que el campo visual Objetivo Uff Esto está bien Para la piedra esa Esqueosa Uff Este está muy bien Uff Este está tremendo Para el arquero Vamos a poner este Nos gusta mucho ese Para que se mueva Para que se mueva mucho Y ese no Y ese no Y ese no Y ese no le pillen Daño mínimo Vale Me queda A ver Es que me interesa Para engajar Mira El primero Los beneficios Mira Este está muy bien Para ir teniendo Vamos a ponérselo Ahí ya Capo no tenemos Hechizos de propagación Objetivos aislados Unidas sin aliados Adyacentes Madre mágica esta Que sea poquito Vale Un objeto gratis Uo Una baratija Capazón de tortuga De riqueza De precisión Luceo de existencia 6% de daño Y dos de movimiento Hostia no está mal Bloqueo Regresión utilitaria Menos uno de movimiento Es que muevo mucho A la bruta Adelante Y este martillo Creo que es el mismo Que el mío Si no Porque es como De nivel 1 Ah pues un martillo Ah martillo en mano Y secundaria Es para tener un martillo En la otra mano Borrazo mano secundaria Pero no bloquea Que no me va esto Las 15 de crítico Voy a coger esto Y se voy a dar al arquero Creo yo Casa Aumenta el número de trabajadores Por supuestísimo Que me voy a colocar Una barbaridad de casas Que te parece Como lo has sabido Y las voy a poner Ahí El trabajador que viene Es automático Uh Se puede mejorar Capazón de deje de comprar Más casas Ah Los puedes mejorar Templo Seguimos sin estar Enidos O sea que realmente Los templos Pero un pocito de maná Como entraba Cada uno me regenera La maná de uno Tú se lo vas a dar A él Y tú Se lo vas a dar A él Vale Estamos perfectos De maná No hace falta más Hostia Ah vale Mejoras Uh Que rico Madre mía Vale Eh Quiero esto Pero también quiero Quitar aquí cosas Vale No me queda dinero ahora Bueno realmente Me queda Pero no puedo meter Más estructuras Uff De modo secundaria Hay cosas interesantes Tío Hay cosas muy bonitas Eh ¿Dónde podemos meter algo? Yo haría Un trabajador Que meta aquí Y pie dinero Y esencia de esta Ahora bien Que me busquen aquí Materiales Que me van a hacer falta Aquí son dos Te da un montón 28 de oro Y 28 de materiales Y 9 de materiales Y 84 de oro Medio oro Me he dado cuenta Que ahí tenemos Una pared O sea que Esto está bien defendido Vale Ya no me queda Ya no me queda gente Se puede mejorar Todo en realidad Metemos un trabajador Más Por 40 pavos No Creo que vamos a comprar Cosas Comparado con Meryl Esta es un poquito Mejor Pero está un poquito Que creo que no Que ni la voy a pillar Y esta espada Tiene impulso También adicional Porque la casilla De pisa unidad Durante el turno Incluyendo Seguimiento Maniobra O sea Es como Flaca Master de generación Mana diaria Se va Se va a venir A casa Esta espada Se va a venir A casa Y vamos a empezar A tener que meter Armaduras Paralesia Esta viene bien Menos uno de movimiento Pero Más cinco de crítico Está bastante bien Unas grebas Por ahí No No parece Un casquito La verdad es que No mete mucho más A ver Alesia La espada Cada espada Secundaria Como una hostia Aparte La historia Esta Ah mira Aquí está Para cambiar Rápido de héroe Tú te vas a llevar Esto Porque me gusta Mucho El rollito Y tú Te vas a llevar Esto Cambia La skin Y todo Está súper bien Hecho Y tú Mary La tiestona Esto te interesa Un escudito Tenemos uno de bloqueo Y esto es exactamente Igual a lo que tienes Vale Creo que no me va a llevar Nada más Con 22 monedas Con 22 monedas Para mejorar algo La verdad No 22 es muy poquito Pues aquí nos vamos a quedar No voy a Defensas 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 Sí 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 Por supuesto Por supuesto Solo lo mejor Muros de madera Repozados Pues construye encima De muros Pero entonces los tumbamos Hostia Es que esto está súper poco Defendido Vale Pichipicha Y vale Pues próximamente La fase de preparación No lo voy a hacer hoy Pero Sí, sí Habrá que meter aquí Alguien Creo que va a ser La guerrera Y el arquero Y el otro aquí A defender dos Porque tela Puedes llegar a tener Hasta cuatro héroes Oráculo ¿Le podemos meter esto Aquí A algo que esté a mitad? Estas meten veneno Uh, vale No Es otro arma distinta Que puede aparecer Ah, vale Es como otros Equipos Vale, no lo vamos a hacer De momento Vale O sea, es como que En vez de El mago puede aparecer En vez de con la varita Puede hacer con el libro Y entonces tiene otros hechizos Y la mujer puede aparecer Con la ¿Esto qué me da? Ah, vale Es Es esta Vale, esta es gratis 200% a la armadura Vale Esta tiene que ser Para la gente con armadura Vale, mola Vale, pues nada Lo dejamos aquí Y próximamente Más ¿Vale? Pero esto se guarda, ¿no? Se guardará tu progreso Muy bien Pues nada Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!